Oye, quiero la noche de eterno fulgor Quiero la copa más fina de cristal Para brindar la noche de mi amor Oye, quiero la rosa perlada de rocío La luna, el mar, que el cielo sea testigo Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria está yendo Para brindar la noche de mi amor Quiero, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria está yendo Para brindar la noche de mi amor Quiero, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor La noche de mi amor La noche de mi amor Quiero, quiero un deseo